La lucha de la política No son tus cosas y no te importa No son tus cosas Vos nunca has vivido esto Pero eso no te importa Si Vos te vas a un juez O alguien de lo que esta que no Si bueno Vamos a ver donde va a llegar esto Ya te tengo bien capturado